A esta hora de inmediato nos conectamos a la actividad presidencial de esta jornada. Señoras y señores, en las cámaras que nos dan la señal, que nos dan la imagen, en este momento, ya está en la ciudad olímpica. Ahora, desde el domo bolivariano de la Villa Olímpica, en San Juan de los Morros, desde el estado Huarico, donde vemos en las imágenes la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente, la doctora Silvia Flores de Maduro, al igual que el gobernador de la entidad, José Manuel Vázquez. A esta hora inicia el recorrido del jefe de Estado para celebrar el octavo aniversario de los comités locales de abastecimiento y producción, a esta hora, desde el estado Huarico. Allí vemos el saludo que le hacen los distintos emprendedores, los distintos productores, los claves indígenas de Huayú y Simón Bolívar, del estado Zulia, también agropecuaria, las taparitas de Tinaquillo, en el estado Cogedes, productor de tilapia roja, cachamas y coroporo. También, Clape La Raisa, los saluda en este momento del estado, mirando a un productor de procesamiento de caña de azúcar. Allí vemos entonces los obsequios que le dan al jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, parte de la cosecha, parte de los productos que se realizan acá, en el estado Huarico. También vemos allí que comparte el jefe de Estado con el club del Estado de Aragua, productor de harina de plátano. También comparte con el club de Palmarito, parte baja, productor de miel y fábrica de colmenas, camas, juegos de comedor, sillas y puertas, y la granja ejecutiva, Tazajo Burmete, del estado Lara. Allí vemos entonces el recorrido que inicia el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, por los distintos stands. Ahí comparte con parte de los emprendedores, también se encuentran presentes las distintas autoridades. El ministro de Alimentación, Carlos Leal Tellería, también lo acompaña al vicepresidente Ricardo Menéndez, entre otras autoridades del Ejecutivo Nacional. Se celebra este martes entonces el octavo aniversario de los comités locales de abastecimiento y producción, un programa social que ha atendido a más de 7 millones y 500 mil familias mediante la distribución de alimentos. Recordemos que el 95% de los alimentos de este programa social son de producción animal, y el presidente ha afirmado que es trabajo, es milagro, es esfuerzo, es el programa más completo y milagroso. Allí vemos entonces en las imágenes el saludo que le hacen alguno de las productores de acá, del Estado Huárico, que comparten a esta hora con el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, le muestran también los productos que han hecho, todo lo que han sido capaces también para contrarrestar las consecuencias de las mal llamadas sanciones a nuestro país y sobre todo al Estado Huárico. Allí vemos entonces el jefe de Estado recorriendo los distintos stands, las distintas experiencias productivas, donde les muestran las experiencias e innovaciones productivas de los CLAP y las empresas de la agroindustria. Vemos entonces también cómo comparte a esta hora el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, con una de las productoras de acá del Estado Huárico, específicamente productora de harina de maíz blanco. Entonces podemos informar que se realiza la celebración desde acá, desde el domo bolivariano de San Juan de los Moros, en el Estado Huárico, celebra el octavo aniversario de los comités locales de abastecimiento y producción. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos sancionó este programa social, persiguió a los empresarios que en otros países producían CLAP y los vendían, metió preso a varios empresarios en varios países y trataron de cortar los CLAP para provocar una conmoción nacional. Así lo daba a conocer el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, denunciando entonces estas medidas coercitivas unilaterales que lamentablemente han causado estragos en nuestro país. El jefe de Estado también aseguraba que la producción de los CLAP es la clave del futuro de Venezuela. Igualmente afirmaba que están consolidando en el trabajo organizativo de liderazgo social y directo a las comunidades a más de 45.000 CLAP, de los cuales el 73% del liderazgo ejercido por las mujeres. Las mismas mujeres que están a esta hora recibiendo al jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, gran cantidad de cocineras de la patria. También esperan compartir con el jefe de Estado las distintas experiencias productivas que se realizan desde acá, desde el Estado Guárico. También el jefe de Estado extiende en este momento su reconocimiento a los hombres, a las mujeres que han asumido el liderazgo de las comunidades. También ha dicho el jefe de Estado que hay futuro, hay esperanza, que hay avance para los que... Ahora es que viene lo bueno y lo mejor para los que... Allí vemos el recibimiento que le hacen al presidente Nicolás Maduro Moros, el aplauso, la emoción, la alegría, carteles, pancartas, dos felicitaciones de los distintos CLAP de todo el país. Vemos del Estado Trujillo, vemos del Estado portuguesa, del Estado Calcón, del Estado Yaracuy. Vemos también parte de los CLAP del Estado Zulia, entre otros estados que se dieron cita el día de hoy acá en el domo bolivariano. Causa emoción, causa alegría, esta hora el jefe de Estado se acerca también aparte de los emprendedores, aparte de las cocineras de la patria, de los comités locales de abastecimiento y producción, que pues el día de hoy compartirán con el jefe de Estado las distintas experiencias. Allí vemos al jefe de Estado, como le saludan, como le aplauden, no gritan, vamos Nicolás, le gritan, vamos presidente Nicolás Maduro Moros, el CLAP está contigo. Así le dicen a esta hora el jefe de Estado, desde el Estado Huarico, donde se celebra a esta hora el octavo aniversario de los comités locales de abastecimiento y producción. Allí vemos el aplauso, allí vemos la emoción. Vemos entonces cómo lo reciben de los distintos puntos del domo bolivariano, acá en San Juan de los Morros. Vemos esa emoción por parte de los comités locales de abastecimiento y producción. El jefe de Estado aseguró que la producción de los CLAP es la clave del futuro de Venezuela. Igualmente afirmó que se han consolidado en el trabajo organizativo, en el liderazgo social y directo con las comunidades. Esas mismas comunidades que a esta hora lo reciben, lo saludan, lo aplauden, se toman su respectiva fotografía y comparten esta alegría con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Más temprano el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, hacía mención en su red social, y estamos en el rumbo correcto con la mayor producción, el mayor esfuerzo, pariendo los recursos para garantizar que cada rubro alimenticio llegue a la mesa de las familias venezolanas y que no se olviden las cuatro veces. Sano, sabroso, seguro y soberano. Nuestro compromiso es con el pueblo. Así lo reseñaba el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, en sus redes sociales. Más temprano también, hoy Venezuela celebra el octavo aniversario, una iniciativa que nació como respuesta ante la guerra económica para continuar garantizando la soberanía alimentaria del pueblo de Venezuela. Allí comparte con una de las mujeres que ha hecho posible este programa social desde los comités locales de abastecimiento y producción. Vemos allí el saludo que le hacen a esta hora el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros. Este programa ha apalancado el motor agroalimentario para dinamizar la economía. Se están afinando estrategias con todos los sectores para que este programa social sea 100% de producción nacional. Ha sido una de las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, durante sus distintas alocuciones para apoyar las iniciativas, las experiencias productivas de los comités locales de abastecimiento y producción que han dado respuesta a las medidas coercitivas unilaterales impuestas al pueblo de Venezuela. Allí comparten entonces una actividad recreativa, una actividad cultural. Es recibido en este momento el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, con alegría, con emoción. En breves momentos compartirá con los cocineros de la patria, también con algunas de las mujeres que fueron pioneras de este programa social. Recordemos que el jefe de Estado también había instruido al ministro de Alimentación a activar y elevar del 35% al 50% la P de producción de los CLAP. Para diciembre del 2023 existen más de 45.500 CLAP y la meta es que la mitad debe producir para continuar fortaleciendo el sistema agroalimentario. ¡Que vivan los CLAP! ¡Felicidades! ¡Cumpleañeros y cumpleañeras! ¡Felicidades! ¡Mi saludo a San Juan de los Morros! ¡Guarico, guarico, guarico! ¡Pueblo noble, sabio, trabajador! Y a todos los CLAP con la felicidad de haber venido a este domo de San Juan de los Morros a este encuentro maravilloso donde estamos cumpliendo ocho años de la creación milagrosa de los comités locales de abastecimiento y producción. ¡Los CLAP! ¡CLAP, CLAP! ¡CLAP, CLAP! ¡CLAP, CLAP! ¡CLAP, CLAP! ¡CLAP, CLAP, CLAP! ¡CLAP, CLAP, CLAP, CLAP! ¡Que vivan los clavs! Bueno, mis saludos. ¡Levanten la mano! ¡Los que están orgullosos de los clavs! ¡Levanten la mano los que aman la patria! ¡Los que están orgullosos de los clavs! ¡Al aguarico, Ricardo Menéndez, el padrino! ¡Pidan la bendición al padrino! ¡A la 1 a las 2 a las 3 y los guariqueños piden la bendición! ¡1, 2, 3! ¡Esta es la bendición, padrino! Al padrino está pa' pedirle la bendición y pedirle otras cosas, ¿verdad? Mi saludo al gobernador José Vázquez del Huarico. Yo sé que vienen delegados de varias partes de acá de esta zona. Por aquí escuché a Yayay Uyuyuy. Aquí está el Yaracuy. Por allá escuché Caracas también. Por acá escuché portuguesa. Por allá escuché creo que Carabobo. Lara. Aragua. Huarico, Huarico, Huarico. Creo que de Trujillo también llegaron. De Vizcucuy, portuguesa. Ahí está tu hijo, Vizcucuy. El capitán Escalona. De la Huayra. Allá está la bandera hermosa. Miranda. Ahí está la bandera hermosa. De Josefa Joaquina Sánchez. ¿Qué dicen por aquí? No escucho por aquí la Guayra. Pero aquí a la izquierda no los he nombrado. Aquí el alboroto mayor. Trujillo, ya lo saludé. Portuguesa. Igualmente, quiero saludar a una lideresa de ustedes, del territorio, del pueblo profundo, de las bases, que es jefa del Estado Mayor de Alimentación de la Parroquia Antímano, Maybelín Castro Tizoy. Maybelín. Mi saludo, ahorita la saludé, estuvimos hablando. Esta muchacha de 20 años de edad, una chavita, Maybelín. Y también, venido de Caracas también, de la Parroquia La Vega, jefe del Estado Mayor, Fran Will Ramos Hidalgo, por aquí, que nos acompaña. Y a todos los líderes y las lideresas de los CLAP, a lo largo y ancho del país, mi saludo y reconocimiento. No los he nombrado y no me han averiguado. Marín, 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 Marín. La tierra del gigante. Tenía que saludarlo. ¡Apure! Bueno, mis saludos, pues, Venezuela ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar Y en el siglo XXI, Hugo Chávez Fría Nuestro amado comandante Quiero saludar también Aquí presentes A Johanna Carrillo Esta joven, lideresa, ministra de Agricultura Urbana Compañera A la gente del Zulia que se vino Del calor sabroso del Zulia Al calor sabroso de San Juan de los Morros Saludo A los alcaldes De Calabozo Altagracia de Rituco Las Mercedes del Llano Valle de la Pascua Sarasa, Guayabal San José de Guaribe Santa María de Ipire Camaguan, Tucupido Y al Guarico A todo el Guarico A este pueblo profundo Aquí en la entrada De los Llanos Donde se une Esta región Inmensa, hermosa, productiva Del sur de Aragua Del Guarico Hemos llegado al Guarico Con 40 grados De calor Es una buena prueba Pero que puede En 40 grados Que no ha podido El imperialismo Contra nosotros Ni podrá Quiero poner un video Me dicen que está bueno De la historia de los Clats Vamos a escucharlo Adelante video En claro El 12 de marzo De cada año Como el Día Nacional De la Alimentación Y de los Comités Locales De Abastecimiento Y Producción Clas Genial paso Del pueblo de Venezuela Al crear los Clats La clave nuestra Es la producción Producir todos los alimentos En la tierra En el campo A nivel de la agroindustria Y todo este sistema Que los Clats Ha construido Para garantizar La soberanía alimentaria De todo un país Y vamos a hacer mucho más Para mejorar Ampliar Perfeccionar los Clats Los llamo Al trabajo A la unión Al combate Y a la victoria Que vivan los Clats Que vivan los Clats Los Clats nacieron Como debemos recordar Compatriotas Los Clats nacieron En medio Del inicio De la más grande agresión Que Venezuela Ha sufrido En siglos Agresión Que fue denunciada Y enfrentada Recuerden En el 2015 No se nos puede olvidar Comenzó La guerra económica Y la guerra De las colas Se acuerdan Comenzó la guerra De las colas En enero Y luego En el mes de julio Agosto Comenzó la guerra Y desaparecieron Todos los productos Vitales Del pueblo Y llenaron Al país De estantes Vacíos Se acuerdan Las imágenes Por redes sociales Se acuerdan Las colas De 5, 6, 7 12 horas Que había que hacer Nos pusimos A pensar Que hay que hacer Para derrotar Esta forma De guerra Contra el pueblo Porque ese año Era un año Crucial Teníamos elecciones Para la asamblea Nacional Y la banda De los apellidos La banda De la derecha Armó un discurso Demagógico Ellos provocaron La guerra Económica Ellos provocaron Las colas Inducidas Ellos con La oligarquía Le escondieron La comida Al pueblo Pero salían A la calle A culpar A quien A Maduro A la revolución Nosotros Con el poder Popular Empezamos A pensar Ellos Ofrecieron Ustedes Recuerdan Vota por La manito Y será La última Cola ¿Cómo se Llama eso? Demagogia Engaño Manipulación Mentira Porque los Apellidos Y la banda De la derecha Aquí Y en el mundo Están acostumbrados A dañar Al pueblo A mentir A manipular Y buena parte Y buena parte Del pueblo Les creyó Y una parte Del pueblo Confundido Y enojado Votó por sus Enemigos Histórico Votó Votó por la Manita Votó por la manita ¿Ustedes Se acuerdan? ¿Quién De ustedes Votó por la manita? Claro Porque el pueblo Bolivariano Y chavista Jamás Lo confunden Pero hubo gente Vecinos Nuestros Que a la calladita Salieron a votar Creyendo Que de verdad Julio Borges Ramos Alú La Machado Leopoldo López Caprile Le iba a resolver Su problema Que era La última cola Hay que tener Memoria Yo hoy Le regalé A una compañera Amiga Este libro El libro El libro De Gustavo Pereira Castro Soteldo Que a ti te gusta Tanto Y Alfred Nazareña Añez También Historias Del paraíso Esta es la historia Del exterminio Indígena Del genocidio Indígena En Venezuela Y en la América Y yo Siempre Cuando agarro Un libro Digo Voy a abrir El libro Para ver Que me dice El libro Porque los libros Hablan La artillería Y abrí El libro Piquiti En la página 14 Y lo primero Que leí Fue lo siguiente Y tiene que ver Con este mensaje Con esta orientación Que estoy transmitiendo Dice Lo siguiente Oído La desmemoria La desmemoria Los aborígenes Y los aborígenes caribeños Pero sobre todo Y tomaron Y tomaron Y tomaron el poder Legislativo Del país Y que hicieron Con la asamblea nacional Cinco años Ayudaron 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 al pueblo Abastecieron Los mercados Protegieron Al territorio Que hicieron Que hicieron Durante cinco años Conspirar Pedir sanciones Económicas Decir que derrocaban A Maduro Pedir invasiones Extranjeras Y año tras año Resistimos El error Que cometió Un grupo De votantes Al creer En el mensaje De la manita Y la última Cola Prohibido Olvidar Y esa gente Al país No volverá Oligarca Apellido O títeres No volverá No volverán No volverán Pero nosotros No nos quedamos En la denuncia Nosotros pasamos A la acción Y es enero Y febrero 2016 Que nace La idea De los CLAP Con la idea De empoderar Al pueblo En el barrio En la comunidad Con la idea De distribuir Lo que teníamos De manera directa Sin intermediario Y allí Tengo que saludar Porque fue En las comunidades Populares Más humildes Del Yaracuy En la comunidad Nueva Boraure 2 En el municipio Trinidad De Yaracuy Donde Nació Originalmente La idea De los CLAP Que luego Yo llamaría Como lo llamamos Comités Locales De abastecimiento Y producción Los gloriosos Y heroicos CLAP Del pueblo De Venezuela Creo que están Invitadas Mirlen Rodríguez Mirlen Mira Vamos a darle Un aplauso De Moraure De la Trinidad Juliana Y Rojas Mira Pura mujeres Creadoras Estas son las mujeres Que parieron Los CLAP Vamos a darle Un aplauso Y un reconocimiento Mileide Núñez Jennifer Fuentes Francis Pérez Noelí Núñez Liliana Bazán Siete mujeres Valientes Yo quisiera Que una de ustedes Me diera un saludo Y le recordara A todo el país Que nos están viendo Le recordara El parto De hace Ocho años Con los CLAP Porque fue con los CLAP Que derrotamos La guerra De las colas Y empezamos El camino De la recuperación Económica Del país Los CLAP Modelos De resistencia Victoriosa Del pueblo Heroico De Venezuela Rodríguez Saludo Presidente Mi querido Hermano Camarada Nicolás Maduro Moro Así lo siento Y así lo digo En verdad Nosotros Hoy celebramos Lo que hace Ocho años Sufríamos En las calles De nuestra querida Patria Amada Venezuela Cuando decíamos Cuando decíamos que Acaparaban los alimentos Era porque atacaban Directamente al ser humano Y estaba El pueblo Desangrándose Atacado por una derecha Que quería destruirnos Pero nosotros Dirigido por Chávez En todo momento Así como lo colocó Usted para que continuara Con esa Gran tarea De dirigir A nuestra patria Nosotros implementamos Las estrategias Que él solamente Nos había dado En su momento Que solo el pueblo Salvaba al pueblo Y eso hicimos Nosotros Camarada Presidente Nos unimos Como un solo Pueblo Un solo pueblo Hermano Llenos de humanismo Porque aquí no hay Otro interés Que el humanismo Y nosotros somos Verdaderamente Patriotas Pero también Humanistas Como lo es Nuestro modelo Revolucionario Nosotros somos Hombres y mujeres De la patria Revolucionaria Pero con un concepto Humanista Y hoy Se refleja A través de los CLAS Hombres y mujeres Comprometidos Con el legado De Chávez Aquí continuamos Con usted Camarada Nicolás Maduro Moro Lo que fue Un dolor Hoy nosotros Celebramos Y seguiremos Celebrando Junto a usted Junto a nuestro Proceso revolucionario Mucha más revolución Hombres y mujeres De nuestra patria También Decimos Nicolás Nuestro candidato Y hoy Yo quiero decirlo También Continuamos Contigo Presidente Porque estamos Confiando En lo que Ese día 8 de diciembre Nuestro Eterno Comandante Hugo Rafael Chávez Dijo Continuemos Acompañando Maduro Y no nos dijo En ese momento Es que Continuemos Labrando Ese modelo Revolucionario Que hoy Nosotros Representamos Para el mundo Porque somos Un modelo Para el mundo Para los pueblos Del mundo Mirlen Gracias Mirlen Juliani Milady Jennifer Francis Noelis Liliana Gracias Un abrazo Vengan para acá Para darles un abrazo A las 7 Vengan para acá Entonces Como comparte A esta hora El jefe de Estado Nicolás Maduro Moros Con las fundadoras De los comités locales De abastecimiento Y producción Emotivo Ese abrazo Allí se toma Su respectiva Fotografía También Se anima Con ellas En este octavo Aniversario De los comités locales De abastecimiento Y producción Lo decía Mirlen Rodríguez Una de las fundadoras De los CLAT Hoy celebramos Lo que hace 8 años Sufría el pueblo En las calles Cuando se acaparaban Los alimentos El pueblo Se desangraba Continuarán Entonces Con la tarea De producir Y de Autoabastecerse Para el pueblo De Venezuela Solo el pueblo Salva el pueblo Vamos CLAT Vamos CLAT Vamos CLAT Que sabroso Ese abrazo Que nos dimos Siete mujeres De ahí Nació Los CLAT De la resistencia De la mujer Madre De la mujer Abuela De la mujer Jefa del hogar Con la consigna Lo recuerdo Solo el pueblo Salva al pueblo Y empezamos Poquito a poco Pasito Pasito Año 2016 Llegamos A 300 mil Familias Año 2017 Año De la guarimba Recuerdan Atacaban Atacaban Los almacenes Donde estaba La comida De los CLAT Y los quemaban Los guarimberos Se olvidaron De eso Y nosotros Reconstruíamos Los almacenes Y volvíamos A llenarlos Para que la comida Llegara al hogar 18 19 20 Hasta el año 20 Castro Soteldo Lealteguería Nosotros traíamos Los CLAP 85% 90% Del exterior Pariendo Hasta que La derecha De los apellidos El Caprile La Machado El Julio Borges El Ramos Alup Pidieron Que sancionaran A los CLAP Y no pudimos Comprar más comida En el exterior Para los CLAP Y secuestraron A Ale Sarp Que traía Casi 5 millones De cajas Que las por mes Del exterior Y lo torturaron Y le dijeron Llama y para El envío De los barcos A Venezuela Y el dijo No Esa es la comida Del pueblo Y de manera heroica Resistió la tortura Vamos a darle un aplauso A Ale Sartoram Y en medio De la pandemia Persiguieron A los CLAP Y nosotros Fuimos creciendo En la pandemia Llegamos a 6 millones De familias Y empezamos A producir Los CLAP En Venezuela Año 21 Llegamos Al 50% Año 22 Llegamos Más o menos Al 80 Y el año pasado Llegamos Al 97% De productos Hechos En Venezuela Made in Venezuela Y este año Llegaremos Al 100% CLAP Nacional Venezolano Venezolano De la tierra De Guarico De Portuguesa De Aragua Tierra productiva De Mérida De Trujillo Como me mostró Como me mostró Una muchacha Allá afuera Carne Del Táchira Y hemos llegado Al 97% De productos CLAP En Venezuela Nada Ni nadie Nos detuvo Y ellos Criticando A los CLAP Y esa banda De la derecha Y los apellidos Saboteando Por debajo Pidiendo Sanciones Contra los CLAP Y nos detuvieron Pudieron Con nosotros Mirenme en los ojos Banda de los apellidos Banda de la derecha Pongan al títere Que pongan Banda de los apellidos No pudieron Con nosotros Y jamás Podrán Con nosotros Con el pueblo Unido De Venezuela Jamás Podrán Con los CLAP Instrumento Victorioso De resistencia Y construcción Hemos llegado Aproximadamente A 7.600.000 Familias Siempre Hay que avanzar Yo quisiera Que el ministro Lealtellería Quiero agradecer Al ministro Lealtellería Todo su esfuerzo Todo su trabajo Al comandante De la milicia A la milicia Nacional Bolivariana Mayor general Marcano Tabata Al ministro De agricultura Por articular La producción Con los productores De la tierra Del campo Con la agroindustria A la agroindustria Le digo Oído Agroindustria Es contigo Agroindustria Vamos a producir Más Con mejor calidad Yo quiero aumentar El número de productos Agregar Pollo Carne Caraota Sal Quiero aumentar Los productos En cantidad Y quiero aumentar La calidad Agroindustria Vamos a hacerlo Lealtellería Muchas gracias Mi comandante En jefe Bueno mire Definitivamente Cuando uno Escucha La historia Gloriosa De los CLAC Una historia Gloriosa Porque nacieron Circunstancias Cuando el imperio Norteamericano Luego de aquel decreto Infame de Obama Arreció Contra los bienes Esenciales para la vida Y especialmente Los alimentos Que utilizaron Como instrumento De guerra Para quebrantar La voluntad De lucha Del pueblo De Venezuela Y fue esta hermosa Expresión popular Mi comandante jefe Que surgió De la sabiduría Del pueblo De las mujeres Que surgió Este método Que usted Lo convirtió En una política Pública Aquel 12 de marzo Del 2016 Y hay que ver Lo que ha significado Este método Que me atrevo a decir Mi comandante jefe Es un método De distribución De alimentos Único en el mundo Hecho en Venezuela Sobre la sabiduría Del pueblo Que hizo un método Para que Pudiese llevar Alimentos A cada familia Y Poco a poco Hemos ido Mejorando Y superando Las dificultades Como usted Nos lo ha instruido Mi comandante jefe Siempre buscando Mejorar Y Sobre todo Cuando Hemos ya Avanzado Mi comandante jefe Sobre todo Para Definitivamente Avanzar Dando resultados Colocándole La P Mayúscula De producción A los CLAC Y ahí Mi comandante jefe Hemos recogido Propuestas En el marco De toda la asamblea De las siete Transformaciones Para Avanzar Con la P De producción Así que bueno Mi comandante jefe Si se puede Vamos a seguir Buscando Estrategias Escuchando A nuestro Pueblo Para cada día Mejorar Tanto en calidad Como en cantidad El beneficio Alimentario De los Combos CLAC Creo Mi comandante jefe Que gracias A ese esfuerzo Que ha tenido La producción Nacional Que ha ido Avanzando En la búsqueda De la soberanía Alimentaria En la medida Que produzcamos Seguramente Nuestro Combo CLAC Como ya lo hemos Denominado Va a seguir Incorporando Alimentos Va a seguir Mejorando En calidad Y cantidad Y por Definitivamente Bueno Llegar A los niveles Mi comandante jefe Que vamos a alcanzar Como usted muy bien Lo mencionaba Cuando venía En un barco CLAC Con más del 85% De productos Importados Y esto Quien lo ha logrado Mi comandante jefe Los CLAC Esta poderosa Expresión popular Que no solamente Distribuye alimentos Sino que en su comunidad Bueno Se expresa De muchas formas Distribuyendo alimentos Dejando Usando Canectativos Compartiendo Junto a las comunas Junto a los consejos comunales Y los jefes de calle Toda esa labor maravillosa Que hacemos Con el pueblo Comandante jefe Bueno Fíjate Primero Estos datos Importantes Compañero En el 2017 El nivel De desabastecimiento Violencia guarimbera Conspiración La fórmula Que aplicó El imperialismo Norteamericano Contra el pueblo Para que el pueblo De Venezuela Se rindiera Llegó Llegó A 80% 2017 Brutal La guerra Brutal 2018 Llegó A 75% 2019 Cuando Nuestro presidente Juan Guaidó Asumió la presidencia Pero no era nuestro presidente Guaidó Era tu presidente El bobolongo Bueno Ahí se demuestra Como los apellidos Pusieron a un títere Ellos a veces Ponen títere Pusieron un títere Cuatro años Para tratar de llevar Una guerra civil A Venezuela Dar el golpe De estado Pedir la invasión Gringa Y el títere Se lo dejamos Sin cabeza Compadre El pueblo Derrotó al títere Guaidó Títere De los apellidos Eso sí Se fue multimillonario Y vive en Miami Y así fuimos Año 2019 Llegamos a un 46% De abastecimiento Año 2020 Dimos un salto En plena pandemia 71% Año 2021 Comienza el milagro económico Del campo venezolano Llegamos a 89% De abastecimiento Año 2022 92% Año 2023 96% Y el año 2024 Vamos a llegar Al 100% De abastecimiento Con producción nacional De la tierra buena De Venezuela Milagro económico Milagro agrícola De Venezuela Se dice fácil Vázquez Compañero Pero sabemos Que es mucho trabajo Castro Soteldo Dame un comentario ¿Vale? Vamos a dar un aplauso A este portuguesenio De Turén 300 años De Turén Bueno presidente Un gran abrazo Para todos los CLAP Una gran Una admiración A esta forma De organización Que el pueblo Construyó No solo Para la distribución De alimentos Sino para la atención Social Tal como lo decía El compañero Tellerías Y Estamos En este momento Compañero presidente Impulsando La P de producción Con un programa Que a través De agricultura urbana Estamos lanzando Desde la gran misión Agrovenezuela La del trabuco familiar El trabuco productivo Que son esas bolsas Con implementos Que usted está viendo Allí al frente La gente de Bicucuy Se volvió loca Ya Está muy lleno de Bicucuy Bueno El programa Trabuco CLAP Que viene a complementar Ese 100% De producción nacional Que usted Ha señalado Importante destacar También que el CLAP Viene acompañado Con la feria Del campo soberano Y viene acompañado Con el plan proteína Que ha hecho Que el consumo De proteína En nuestro pueblo Se haya incrementado A los niveles Que la organización De Naciones Unidas Para la alimentación Y la agricultura Nos reconozca Como cumplimiento De meta Aquí tengo un dato Castro Sotel Conversadito Mira los niveles De vulnerabilidad Así la llaman Los expertos Déficit nutricional Falta de papa Le decimos nosotros Miren los niveles De déficit nutricional Del año 2017 Hasta ahorita Y como fuimos nosotros Venciendo con producción Trabajo Ustedes los CLAP Son los que lograron Esta victoria Contra la hambruna Que nos querían Meter los apellidos Y la derecha Oligárquica Y el imperialismo 2017 Tocamos pico Con 35% De déficit nutricional La gente estaba comiendo La gente estaba comiendo Yuca Ñame Ocumo Mango Sardina Si acaso 2019 29% Alto Todavía Pariendo 2020 23% 2021 En plena pandemia Dimos un salto Bajamos a 11% El déficit 2022 7% 2023 6% Y este año 2024 Vamos a llegar al 2% Casi déficit nutricional Cero Milagro de quien Milagro de quien Milagro de quien Del pueblo chavista Y bolivariano Porque la derecha Valga este comentario La derecha solo se acuerda Del pueblo Y los apellidos Cuando vienen elecciones Se aparecen Hacer recorridos Hacer actos de campaña Solo cuando hay elecciones Ustedes no se dan cuenta de eso Que aparece El Caprile La Machado El Ramos Alú Aparecen cuando hay elecciones El resto ni saben del pueblo Ni se acuerdan del pueblo Somos nosotros Los que estamos con el pueblo Todos los días De todos los años En los CLAP Las jefas de calle Los jefes de comunidad Atendiendo los problemas Buscando soluciones Como dijo Merlin Con el dolor De la gente Venimos de un tiempo De dolor Que superamos Con amor Y ahora vamos Hacia el futuro Esplendoroso Que le toca a Venezuela El futuro de paz De prosperidad De recuperación Del bienestar De igualdad El futuro Socialista De la patria De Bolívar De la patria De Chávez Y como ustedes Están hablando De la P de producción No quiero pasar Antes a la P de producción Tengo un pase Bien bueno Para mostrarlo Desde Carayaca Desde la Guaira Y doy a la orden De incorporar En los Atención agroindustriales Del campo Y la ciudad En 60 días Quiero garantizar Para nuestro pueblo Las carnes De pollo Enlatada La carne De res Enlatada Sucaraota Y la sal Cuatro nuevos productos Para los Claps Para completar 19 productos Y seguiremos Creciendo Leal Tellería Castro Soteldo Me lo garantizan Con su vida Con su pellejo Me lo garantizan Con el pueblo Aprobado Cumplase Y ahora hay que ir Al combo Presta Al Trabuco Claps Vámonos a Carayaca Un momento Para que veamos Como avanza La P de producción Nosotros El año pasado Llegamos A 46 mil Claps 46 mil 510 7 millones 600 mil Familias Y 17 mil 996 Productivos Producían algo Este año La meta Es llegar A 27 mil Claps Productivos Ustedes me entienden La P productiva Ahí hay que hacer Mucho Ministro Castro Soteldo Ministra Joana Carrillo Compañera Ministro Leal Tellería Apoyar Con logística Con tecnología Con técnica Para que la P productiva Vaya creciendo Cada vez más Sembrar Producir Y nos vamos A Carayaca Allá en el territorio Comunal Luchadores De la Patria De Carayaca Sector Los Pinos Allá está Anahil Jaspe Vocera popular Del circuito Económico Comunal Agrícola Junco Carayaca Junto A Gustavo Mata Vocero De la mesa De planificación Del circuito Económico Agrícola Junco Carayaca Y con Alejandro Terán El gobernador De la Guaira Adelante Anahil Saludos Presidente Desde aquí De este territorio Comunal Carayaca Parroquia invicta Y aguerrida Que nunca ha perdido Proceso revolucionario Y garantizaremos También la victoria De este nuevo año Electoral Desde aquí Pues le damos Primeramente Felicitaciones En este octavo Aniversario De los CLAP Por aquí Pues le tenemos Una torta Para festejar Ese octavo Aniversario Pero nosotros Pues desde aquí Desde este Territorio Conformado En circuito Comunal Carayaca Junco Queremos presentarle A usted Presidente Todos los rubros Que produce Este territorio Comunal Aquí Tenemos El circuito Comunal Conformado Por ocho Comunas Donde hacen vida Sesenta y seis Consejos comunales También Vinculados A los CLAP Aquí estamos Presidente Produciendo Para abastecer El pueblo Venezolano Tenemos Veintiún rubros Que son A través Del plan De las compras Públicas Y así Llevarlos A los Programas Sociales Como son También La feria Del campo Soberano El INN Las escuelas Para así También Llevar A las mesas De cada uno De los Venezolanos Y venezolanas El plato Sabroso Sano Seguro Y soberano Aquí tenemos Pues la presentación De todos los rubros Que se producen Aquí en Carayaca Territorio Sano Sabroso Seguro Y soberano Como les dije Al principio Tenemos ahorita La presentación De veintiún rubros Aquí Bueno Conformados En circuito Como les dije Estamos Vinculando También Con otros Entes Adscritos Al ministerio De las comunas Por acá Bueno Tenemos Variedad De rubros Allí Están Pues Usted Observando Los camiones Del circuito Económico Comunal Carayaca Junco Donde están Recibiendo Los rubros Que vienen Desde el productor Hasta este centro De distribución Donde De aquí Salen También A los centros Que son beneficiados Tenemos Cinco Camiones Que son Del circuito Económico Agrícola Y otros Aliados Por acá Bueno También me encuentro Con nuestro gobernador ¿Verdad? Que no lo saludé Y nuestro viceministro El compañero Gustavo Mata También Que es de la mesa De planificación Y nuestra madre Comunera Marta Berroterán Directora de comuna De aquí Del estado Adelante Presidente Bueno Un aplauso Desde aquí Desde el Huarico A Carayaca Esa montaña Tan llena De mitos Leyenda De buen canto Buena cultura Buen baile Y ahora Buena producción Fíjate Otro de los temas Que hoy venimos A tratar Anahil Es El lanzamiento Del plan Trabuco Club El Kick Del Trabuco Yo quisiera Que nuestra Ministra De agricultura Urbana Esta joven Lidereza Joana Carrillo Le explicara A nuestro pueblo Aquí trajimos Unos Trabuco Préstame un Un micrófono Para ver Aquí tengo un punto De cuenta Joana Bueno Bueno Sí presidente Primeramente Bueno Comentarle Me voy a acercar Un poquito Por acá Y comentarle Que esto viene Del debate De las siete Transformaciones De esa consulta Debate Que bueno Se hizo El CDA Método CDA Con las siete Transformaciones Y los nudos Críticos Que nos planteaban Los productores En territorio Club En consejos Comunales Y productores Era la necesidad De apalancar Con herramientas Insumos Y acompañamiento Técnico Presidente Eso surgió Dentro de esas Siete transformaciones Y en ese debate Surgió esta propuesta Una propuesta Como usted lo ha dicho Que generemos Acciones concretas En los nudos críticos Trabuco Club Rápidamente le digo La palabra Trabuco Viene de un concepto De un arma De la época De la independencia Pero en el Argo venezolano Lo utilizamos Presidente Para decir Que es el mejor equipo El equipo vergatario Ese es el Trabuco Eso lo decimos Cuando vemos un equipo Jugar el béisbol Decimos Ese es el equipo nuestro El equipo del Trabuco Por eso Aquí está vinculado El club La agricultura urbana Con el ministerio De agricultura urbana Y la gran misión Agrovenezuela Y el ministerio De alimentación El Trabuco El kit del Trabuco El kit del Trabuco Porque hay que prestarle Apoyo técnico Para que ustedes tengan Unas herramientas básicas Y podamos lograr La meta De que de los 46 mil Club Que existen Este año Llegar A 27 mil O más Que apliquen La PEC Productiva Del CLAP Presidente Si me permite Le comento Vamos, vamos Vamos a mostrarle Ayúdala ¿Dónde está la semilla Joana? Aquí tenemos semilla Presidente Son tres rubros Aquí por ejemplo Tiene Acelga Tiene Ají Y tiene Berenjena Pero va determinado Por el piso climático De la zona Es decir Por estado De la zona Viene la bolsita Con sus semillas Con sus semillas Pero ustedes saben La técnica Para acopiar semillas ¿Verdad? ¿Ah? Hay técnicas Para acopiar semillas Para hacer semillero Si se alían Con los productores Y se alían Con las escuelas En los conucos escolares Tendrán sus semillas Pero bastante semillas Así es Presidente Para tomate Ají Berenjena ¿Qué más? Pimentón ¿Qué seguimos? ¿Qué más tiene? Bueno, le comento También tiene su fertilizante Hecho aquí en Venezuela Pues nada de aquí Lo que está aquí Es importado Salvo la asperjadora Que no la fabricamos aquí El resto es 100% nacional Correcto Todo esto Esta fabricación Por ejemplo Este fertilizante Es orgánico ¿Y dónde viene el trabuco? ¿Cómo entregamos el trabuco? Ok Le voy a explicar rapidito Agarra aquí Ven acá Vamos a bajar aquí Vamos a bajar por aquí Le comento, presidente Como dijo Zamora De esta tierra Tierra y hombres libres ¡Horror a la oligarquía! Presidente, le comento En el C4 Cada jefe de comunidad Cada jefe de CLAP Tiene un usuario Ya está activa La aplicación en el C4 Ellos allí Tienen que generar Su asamblea Su reunión Y en esa reunión Postulan el espacio productivo Y además postulan La persona que ellos consideran Que debe asumir la producción En su espacio productivo Eso debe desarrollarse En el transcurso de estos días Y posteriormente hacemos la asignación Inmediata del Trabuco Y el acompañamiento técnico Es el arma secreta Para la victoria productiva Aquí tengo el Trabuco Mira Facilito Cualquiera de ustedes Mira Mira acá Joana Acompáñenme No pesa tanto Mira No es genial Cualquiera de ustedes Puede tener su Trabuco Y el bolso Porque tenemos que convertir Todos los CLAP En CLAP En CLAP productivo ¿Estamos de acuerdo? Apro Bueno Nace el kit Del Trabuco productivo De los CLAP Me lo garantiza Joana Así será Presidente Bueno Seguimos entonces Vamos a firmar Punto de cuenta Solamente Presidente Comentarle Que hay un cuadernillo Por aquí se lo voy a colocar Comente Comente Un cuadernillo Que es el acompañamiento Justamente Y el asesoramiento En la última página Se van a encontrar ellos Con un Con un Que iba la peda producción Que iba el octavo aniversario De los CLAP Bueno Presidente Solamente que vamos a tener Ese cuadernillo Un cuadernillo Para la autoformación Pero al final De ese cuadernillo Nos conseguimos Con un QR Cada bolso Cada talega Cada Trabuco Va a tener ese cuadernillo Donde la persona Podrá escanear Y ser parte De la comunidad De formación Para ver Y verificar Porque el último paso Presidente Es evaluar Evaluar Que la producción Se haya realizado Nos va a permitir Dar el reconocimiento En el mes de julio A todos aquellos compañeros Que lograron cumplir En el ciclo corto La producción Con su cosecha Y eso nos va a permitir Dar el reconocimiento A través de la Gran Misión Agro Venezuela El reconocimiento A los CLAP Que sí están produciendo A los CLAP Que están atendiendo A su comunidad Y que su producción Se queda en la local Bueno, un aplauso A esta muchacha Ministra de Agricultura Urbana Articular con los CLAP Articular con los consejos comunales Voceros y voceras De consejos comunales Y aquí me propone Para entregar Arrancandito Como dice un amigo mío Entregar Diez mil Kick Del Trabuco A diez mil CLAP Aprobado Firmado Refrendado Cúmplase Nos vamos de Carayaca A Petare Petare, Petare Para ver una experiencia Con una vocera De los CLAP Dexi Palma Con Andreina González Estrella González Y José Vicente Rangel Alcalde de Petare De una casa De producción De plántulas Fundamental Adelante Petare Presidente Nicolás Maduro Aquí estamos En el municipio Sucre El estado Miranda Desde la parroquia Petare Con nuestro Arcalde Y las autoridades En el marco De los ocho Aniversarios De los CLAP Gracias Presidente Nicolás Maduro Por confiar En el poder popular Estamos afianzando Desde el municipio Sucre La Pet De producción Y tomando en cuenta También Que las mujeres Somos Vanguardia En la organización Del poder popular En el marco También del mes De la mujer Mujeres Hoy Aquí Productoras Desde el municipio Sucre Le hacemos un llamado A nivel nacional A todos los CLAP Que activemos La Pet De producción Bueno Mi nombre es Andreina González Y soy la responsable De una de las casas De alimentación Aquí en el cerro Aquí en San Blas Sector San Blas Aquí en Petare Sur Donde tenemos Más de 200 personas Beneficiadas Donde tenemos Mujeres embarazadas Más de 150 niños Discapacitados Y bueno Ahora con esta bendición Que es la casa De plantulación Donde vamos a Producir Más de 20 mil Plántulas Donde por ciclo Donde vamos a Beneficiar a más de 40 productores Del punto y círculo De esta base De emisiones Bueno Presidente Y quería acotar Algo Que hoy Estamos haciendo El primer biocrédito Para nuestros Agricultores Del punto y círculo Hoy van a recibir 40 productores Donde Pueden ver Aquí está Lo que le vamos a entregar El biocrédito A nuestros 40 productores Del punto y círculo Para que sigan Trabajando Esas tierras Para poder Seguir trayendo Beneficios A todas nuestras Casas de alimentación Estamos activando La P de producción Yo soy una de las representantes De los productores De esta localidad Debemos dar a conocer Que estamos recibiendo Esta casa de plantulación Porque nosotros Somos beneficiarios Yo soy principalmente Una beneficiaria De este gran proyecto Que estamos trabajando Junto con la comunidad Simón Rodríguez Recibimos el beneficio Ya tenemos la formación Tenemos el conocimiento Y lo que más importante Las ganas De seguir trabajando Y que esto Siga trabajando De la mano Con el CLAC Ya que hoy Estamos celebrando Nuestro aniversario Y más En este bonito mes Que es el mes de la mujer En representación Y bueno Muchas gracias presidente Y esto se está logrando De verdad Gracias presidente De parte de todos Los habitantes Del gran municipio Sucre Le agradecemos Esa preocupación suya Que ha tenido Por nuestra Nuestra bella patria Venezuela En torno En contra Del bloqueo Norteamericano Por eso es que nace El CLAC El CLAC Para atender A las personas Más necesitadas Ante este bloqueo Pues bien Usted como un hombre Humanista que es Un hombre preocupado En el ser humano En el hombre En la mujer En los niños Donde usted pone En el centro La preocupación Los habitantes De Venezuela Nosotros le agradecemos Esa preocupación Que usted ha tenido Y esa respuesta De los CLAC A las personas Más necesitadas Ante el acoso Y lo terrible Que han sido Las sanciones Contra nuestra patria Han querido matar De hambre Al pueblo Venezuela Pero no podrán Hacerlo Nosotros seguiremos Triunfando Seguiremos trabajando Por este proceso Revolucionario Muchas gracias presidente El aplauso a Petare De montaña a montaña De Carayaca a Petare Hablan bien bonito ¿Verdad? Dexi Estrella Andreina El Pepe Fíjense Yo quiero publicar Esto en mis redes sociales Johanna Estaba viendo Este documento Está bien bueno Es un manual De uso Del Trabuco Club Yo le voy a mandar Un mensaje A los gobernadores Gobernadoras A los alcaldes Y alcaldes Yo estoy financiando Con mis vísceras 10 mil Trabuco Club Y voy a arañar Y voy a conseguir Más platica Para dentro de un mes 5 mil más Y después araño Y 5 mil más Pero si todos Los gobernadores Y gobernadoras Y todos los alcaldes Y alcaldesas Se pusieran A financiar Trabuco Club Para los Club Podríamos llegar A la meta De 30 mil Club Productivos A nivel nacional ¿No les parece? Pido ese apoyo De ustedes Rajuñen Pónganse a rajuñar El rajuñado Con el rajuñado Mira por donde vamos Rajuñando aquí Rajuñando allá Y la revolución Victoriosa Con el pueblo unido Ahora pero aquí Compañeros Abriendo este documento Ñañe Cuando tú abres el documento Yo lo voy a publicar En mi Instagram ¿Quiénes de ustedes Me siguen en Instagram? Lo voy a publicar En mi cuenta De X Twitter En mi Facebook ¿Quién tiene mi Facebook? Ah yo lo voy a publicar ahí Ahora en la noche Mira Castro Soteldo Te vas a quedar loco Con lo que voy a leer Ricardo Menéndez Mira lo que yo dije El 5 de septiembre De 2019 20, 21, 22, 23 Hace 4 años Y 5 meses Señores generales Mayor general Lenin Lorenzo Ramírez Villasmil Comandante De la región estratégica Los Llanos Y general de división Luis Alfonso Rosales Molino Comandante De la Sodi Huarico Un aplauso A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Miren lo que yo dije Señores generales Graben la fecha 5 de septiembre Del 2019 Silita A mi esposa Silia Vale No le he saludado Silita 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 la bonita Llanera Llanera De Tinaquillo Llanera Llanerita De Cogede Ya de Tinaquillo Mira lo que dije El 5 de septiembre De 2019 Lo denuncié Lo denuncié Estaba de presidente Guaidó 2019 Los apellidos Lo habían puesto Al títere Siempre ponen Un títere A veces se quieren Poner ellos O ellas Yo dije Los barcos Que traían Los CLAT Fueron Sancionados Y no pudieron Partir a Venezuela Y otros Se regresaron La alternativa Que nos queda Es producción Nacional Trabajo Nacional Con trabajo Y producción Nacional Le vamos a garantizar Los CLAT A la familia Venezolana A los consejos Comunales Venezolanos Nicolás Maduro Moro 5 de septiembre 2019 Palabra Profética Palabra Dicha Palabra Cumplida Gracias al pueblo 2019 Porque nosotros Siempre hemos traído Tenido los pies Sobre la tierra Pisando firme Y la cabeza Soñando en grande Ahora estamos soñando De aquí Al 2030 Vente Silita Acompáñame Vamos para acá Los pies Sobre la tierra Trabajo Y más trabajo Unión Y más unión Para construir La alegría Del pueblo El bienestar Del pueblo Chávez Nos dejó Una tarea Una misión Y la vamos A seguir cumpliendo ¿Verdad? El legado De Hugo Chávez Que es construir La igualdad La felicidad Social Máxima Para el pueblo Hemos resistido Hemos resistido No pudieron Con nosotros Y ahora llegó El momento De avanzar En producir En trabajar En trabajar En mejorar En mejorar Con una meta Alta 2030 Prosperidad Bienestar Libertad Felicidad Que viva Que viva Que viva el pueblo De Venezuela Que viva Los cras Que viva La unión Cívico-militar Que viva La patria Que viva Chávez Hasta la victoria Siempre ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Gracias! ¡Viva la patria! Esta tierra Vistiendo de amarillo, azul y rojo Nuestro cielo Con ocho estrellas Es mi bandera Por eso Por eso Yo te canto Venezuela Para sentir Que solo somos Tú y yo A la patria Tan sola Yo Tan sola estoy aquí Con la luz De las estrellas Recordando Mi patria Y al Bolívar De mi tierra Por eso Yo te canto Venezuela Para sentir que solo somos tú y yo, tan sola estoy aquí con la luz de las estrellas recordando a mi patria y al Bolívar de mi tierra. Bolívar, tú abrigaste en tu corazón la esperanza, la esperanza de luchar y defender siempre nuestra tierra. De tu ser hiciste un escudo, de tu pecho el hombre valiente que jamás naciera, el mismo que en fin luchó y luchó por defender a mi patria, a mi patria Venezuela. Yo quiero ser como fue el libertador, de pensamientos tan brillantes como el sol, quisiera ser como fue aquel gran señor. Encuentro el día de hoy, celebrando el octavo aniversario de los comités locales de abastecimiento y producción, el presidente Nicolás Maduro Moros ha ordenado que en 60 días garantizar la carne y el pollo enlatado y además seguir creciendo en la producción, aumentar la cantidad de productos dentro de este programa social. Con esta información despedimos este contacto, adelante.